¡Hey! ¡Te lo dije! ¡Te perdoe el pelón! ¡Ale pañá, pelón! ¡Vamos arriba, José! ¡Ah, tírenlo, blan! ¡Y de abuela, moza, del pelo chorreado! ¡Y de abuela, moza, del pelo chorreado! ¡Es pa' que bailemos este picoteado! ¡Es pa' que bailemos este picoteado! ¡Ale, tírenlo, blan! ¡Ale y de la vega, pa' el pueblo he volado! ¡Ale y de la vega, pa' el pueblo he volado! ¡Y me amaneció con el picoteado! ¡Y me amaneció con el picoteado! ¡Y a Mendy López también! ¡Ale y de la vega, pa' el pueblo he volado! ¡Arriba, Hinoa! ¡Hey! ¡Ay, bien, tírenlo! El que tiene amores no duerme de día El que tiene amores no duerme de día Lo que está pensando es tu picardía Lo que está pensando es tu picardía ¡Como Dorado! ¡Ahí! ¡Ay, bien, tírenlo! ¡Ay, bien, tírenlo! ¡Ay! ¡ actedой bien! Te amo, Chucky A porrele, no, cagajo Maydito Andi, no, pues Andi, no, pues Ahí Ay, mirenlo Dice bien, Chilario Que te enamorás Dice bien, Chilario Que te enamorás Y la consiguió Con el picoteado Y la consiguió Con el picoteado Joguetico, caballo Y juguetico Y ahora que bajista, pollo Pero que vacija Dale pa' allá, mello En medio Súpera Parada Parada Esta que te moja, bolilla Ok, ok, ok Ok, ok, mi gente